Hasta el momento, en todo el litoral de playa del municipio no ha habido problemas con turistas por las restricciones de uso de playas hasta las 17 horas, tal y como lo estableció el gobierno estatal para evitar el incremento de casos de COVID-19. Son recorridos que comenzaron desde la instalación del semáforo epidemiológico en color rojo, en el que participan la Guardia Nacional, Marina Armada, Fuerzas Estatales de Guerrero y Policía Turística. Al respecto, el director de Turismo Municipal, Jesús Gallegos Galván, dio a conocer que los bañistas poco a poco han comenzado a adaptarse y entender que son medidas que tienen la finalidad de cuidar la salud de todos. La gente creo que en un inicio a lo mejor no entendía, pero yo creo que cuando les explicas la situación y al final del día que es una medida para cuidarlos, para cuidarnos, para que todo mundo tenga esta seguridad y que no tengamos aglomeraciones, sobre todo en puntos donde se concentra más gente y en horarios donde podemos tener más gente en las playas, sobre todo por el tema del atardecer, pues digo, se puede apreciar desde los hoteles, se puede apreciar desde varios puntos, pero podemos ayudar y poner de nuestra parte y sobre todo lo entienden. Indico que en ocasiones únicamente se han encontrado con personas que piden les den oportunidad de continuar un rato más en la playa, sin embargo, informan que no es posible y los invitan a retirarse a sus hogares. Hasta el momento no se han dado desalojos con el uso de la fuerza y tampoco detenciónes, a diferencia de otros destinos como el puerto de Acapulco, en donde los visitantes se han mostrado renuentes. Jesús Gallegos Galván hizo un llamado a todos los turistas a que sigan participando con las medidas sanitarias y con la dispersión de playas, pues todo tiene el objetivo de cuidar la salud de todos. Isaac Castillo, Meganoticias.